En el día en el que el gobierno decide extender por 45 días más el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y El Callao, el escenario de esta balacera, el escenario de este asalto a una cambista, termina ocurriendo en uno de los distritos que no ha sido declarado en emergencia, Lore. Este dato no es menor en el sentido de cuánto realmente está resolviendo la declaratoria de emergencia de varios distritos, que es finalmente la estrategia que el gobierno puede mostrar contra la delincuencia. Bueno, esto ocurre en una zona no solo transitada como avenida aviación, sino en una zona que tiene esa condición de zona de negocios, pero también residencial. Es un espacio, y vamos a ver algunas de las imágenes que ya se empiezan a compartir en las redes, de ciudadanos captando, por ejemplo, el momento en que la policía abate a uno de los sospechosos. Vamos a ver estas imágenes mencionando que hoy el gobierno decidió ir por la receta que ya viene aplicando hace meses, ampliar el estado de emergencia por 45 días. En los mismos distritos, en los mismos 14 distritos, San Borja no es uno de ellos. Vamos a ver esta imagen, Lore, porque estamos con la información que va llegando de redes sociales, ciudadanos captando desde su punto de vista lo que fue esta emergencia. Ahí, ¿no? Ahí está batido. Lo que puede ser también la cámara o el celular de un sereno que se pone a buen recaudo en ese momento donde volaban las balas en San Borja. Ahora, Lore, hay otro momento también que difunde la misma policía, que es del momento en el que auxilian a la gente que ha sido herido en el rostro. Pude ver la imagen del daño, digamos, de la herida y efectivamente hay una emergencia para poder... Cada minuto vale en la medida que hay que reconstruir parte del rostro de este agente policial. Ya está siendo intervenido, pero pudo salir peor la situación. Vamos a ver el momento donde también ciudadanos, algunos transeúntes, serenos, por supuesto, y policías, auxilian a la gente que en esta imagen, de espaldas, digamos, de espaldas a la cámara, pero se enfrenta cara a cara a los delincuentes y estos terminan disparándole en la cara. Vamos a ver a este policía siendo auxiliado. Mientras esta era la imagen también de la policía, de la desesperación con la que atendían a este agente policial que resultó herido, el ministro era informado en el Congreso del hecho delictivo. El ministro estaba hoy, como están todos los ministros de Estado, sustentando sus presupuestos para el año 2025. Hoy el ministro del Interior estaba, por un lado, justificando la ampliación, la extensión de plazo del estado de emergencia, y por otro lado, también daba el reporte de este hecho. Le llegaba información y el ministro la trasladaba a los periodistas, pero salió de inmediato del hemiciclo, me imagino, a atender también esta situación. Pero vamos a escuchar lo que dijo hace unos minutos nada más el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y advirtieron que una camisa estaba siendo asaltada por cinco delincuentes. Inmediatamente se generó el enfrentamiento, los cinco delincuentes han sido capturados, uno está muerto, uno está herido, está en la clínica, y nuestro policía también está siendo atendido en la clínica privada. Bueno, ahí estaba entonces el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Seguimos recibiendo información en torno a este asalto, que termina con un delincuente fallecido y un policía gravemente herido. En otro momento de esta misma declaración que da al paso el ministro, habla del estado de emergencia y dice, los alcaldes me estaban pidiendo ampliar el plazo del estado de emergencia, de este estado de excepción, que el gobierno ha decidido extender 45 días más, se vencía precisamente hoy. Vamos a escuchar esta otra parte de la declaración al vuelo que ha dado el ministro, justificando la emergencia dada en 14 distritos de Lima y Callao. El problema público se encuentra resumido en los altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. Número dos, tenemos el problema público de la persistencia de la victimización por trata de personas. Número tres, la incidencia de acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales. Esto hace una asignación al año 2025 de 12.215 millones. Esta era la parte donde el ministro sustentaba su presupuesto. 12.000 millones de soles es lo que va a corresponder a la cartera del interior. Es un montón de dinero que se va también en mucho gasto corriente que tiene el propio ministerio, en pagar sueldos, por ejemplo, ¿no? La planilla policial está dentro de ese dinero. Claro, pero cuando le consultábamos, por ejemplo, al alcalde de San Borja, con el que estuvimos en vivo, si a él, siendo San Borja un distrito que no está en emergencia, si para él esto sería algo que le interesaría, él dijo que no, que él no consideraba que la verdad iba a tener un aporte real en mejorar la inseguración. Por cierto, sobre este suboficial, suboficial de Tercera, Baltazar, él trabajaba en la compañía San Luis, se encuentra en UCI y hay que orar mucho con él porque acaba de ser padre. Hace muy poco nada más nació su hija, así que esperamos pronto Dios mediante pueda recuperarse.